Ya estamos de regreso y bueno, es un gustazo tenerlos aquí, tenerlos bien, tenerlos más experimentados que antes y diciendo que ese K2 tarde temprano va a caer, ¿no? Laura, Luis Omar, gracias por invitarlos. Gracias, Yuri y Laura. Sí, bienvenidos, pues así es, ya están nueva cuenta aquí en León, Guanajuato, enteros, completos, por supuesto, sin duda alguna es la mejor noticia. Un ascenso al K2 que pues parece que iba viento en popa, bueno, realmente iba viento en popa, ¿no? Sin embargo, pues las situaciones naturales, la naturaleza que bueno, pues a veces pone esas trabas que a lo mejor más bien son, digamos, suspensiones, ¿no? A lo mejor en esta ocasión no se puede ascender el K2, pero bueno, habrá otras oportunidades, ¿no? Se quedaron a 7200, 7300 metros de altura del monte K2 y bueno, pues lamentablemente una tormenta que provoca una avalancha, bueno, pues destruye el campamento 3, donde iban justamente y pues se da por terminado este ascenso, ¿no? Una situación lamentable, pero bueno, lo bueno es que están aquí con nosotros, Yuri y Laura, ¿no? ¿Qué se sintió? Este, bueno, primero estar ahí, la emoción de haber planeado algo tanto tiempo y estaría tan cerca, y luego cuando no se pudo, ¿cómo estaban? Sé que lo estuvieron comentando en vivo, en directo, a través de las conexiones que hacían por las redes sociales, pero ahora platiquen al K2. A ver, Laura, ¿qué sentiste cuando llegaste al K2? Pues fue, como dicen Luis Omar y Arnoldo, fue una experiencia muy fuerte el K2, realmente como lo platicamos antes de irnos, sabíamos que era una montaña muy difícil, sí lo es, una montaña complicada por muchas cosas, por el clima, por las avalanchas, las grietas, la ruta muy complicada. Sí, así, así, así. Realmente para nosotros fue una experiencia de las más grandes, la más grande que hemos tenido en el montañismo, y efectivamente íbamos ya muy avanzados, viento en popa, porque habíamos superado varios de los obstáculos principales de la montaña, como era la chimenea, como era la pirámide negra, que es un paso que hay entre el campo 2 y el campo 3, pero contra la fuerza de la naturaleza no hay nada que hacer. Es imponente. Es imponente. La avalancha que hubo en esta ocasión, y digo en esta ocasión porque casi todos los años hay avalanchas, fue una avalancha que se originó, en un principio pensamos que era por la tormenta que había habido unos días antes, pero después cuando los Sherpas subieron al campo 3 para ver qué había pasado, nos dimos cuenta que el CERAC que se desprendió era enorme y era un CERAC que probablemente tenía años. Un CERAC que es la acumulación de nieve que se va juntando por tormentas previas. Entonces ese CERAC cayó en ese día, en ese momento, porque la naturaleza sí lo pedía. Miles de toneladas. Miles, miles, miles. Desapareció el campamento, que era un campamento grande ahí, la fotografía. Ahí está Laura, subiendo una de las partes más complicadas, la pirámide negra, y ese es el campo 3. Ahí vamos rumbo al campo 3. Ese es el campo 3 que desapareció completamente, y esa es parte, es antes de llegar al campo 3, alguna de las paredes de hielo que estábamos nosotros sorteando. Ese es en un ataque previo. Como comentaron, Yuri, justamente que más allá, por supuesto, de ese trago amargo de saber que ya no podían continuar con la expedición, sin duda alguna, el saber que estuvo cerca de esta situación, obviamente provocada por la naturaleza, de cobrar vidas humanas. Al final de cuentas, fue benéfico o fue la mejor decisión que se tomó. Fíjate que las agradecemos a Arnoldo y a ti. La invitación es nuestra primera entrevista en donde podemos hablar. Qué honor. No, no, gracias a ustedes. Nadie nos quiere invitar. No, gracias a ustedes. Ustedes son unos personajes. Pero fíjate que tenemos la oportunidad... Se sacaron medalla de plata en el K-2, ¿no? Sí, muchas gracias. Pero fíjate que es la primera vez que tenemos la oportunidad de esta pregunta a contestarla. Y contestar, pues como siempre lo hemos hecho, con la sinceridad que nos caracteriza. Esto es una de las... Una de las, pues, paradojas del ser humano. Lo que tú preguntas, esta es una de las contrariedades que uno tiene como ser humano. ¿Cómo es posible que nos salvamos de morir por esta avalancha? Y lo primero que uno siente es coraje por no subir a la montaña. Esta pregunta tuya refleja la contradicción continua del ser humano. La insatisfacción. Sí, contradicción. Porque pudo haber sido una tragedia. Pudimos haber muerto y ustedes haber ganado un poco más de rating. Porque los muertos suben los ratings, ¿no? No hagas esas bromas. Dicen, oye, pues aquí estuvieron Laura y Yuri, ya no están. Y que, a ver, vamos a ver esas escenas antes de que... Pero, pero... Y nosotros, en vez de decir... Entiendo ese humor negro. No sé todo lo que ha ocurrido. Pero Arnoldo, Luis Omar y mis queridos amigos, por suerte, por suerte hubo una tormenta que nos detuvo, nos detuvo a todos, o sea, no a Laura y a mí. Nos detuvo más o menos a 50 personas. Un día nos retrasó porque no se pudo subir, porque la tormenta no permitió subir. Y al día siguiente, en la madrugada, a las cinco y media, caí esa avalancha y barre un campo que debía estar lleno de gente. ¿A qué hora se dan cuenta de qué pasa? En el momento que está sucediendo. Oye un ruido espantoso. ¿Una explosión? Sí, estaban a cuantos. Nosotros estábamos en el campamento uno kilómetro. A un kilómetro más o menos. A un kilómetro. ¿De dónde sucedió? Ajá. ¿En de altura? En una zona de silencio absoluto. Muy brutal. Estábamos dentro de la tienda de campaña preparándonos para salir. Se oye el estruendo, como tú dices, una explosión. Y el ruido de la avalancha. Y nos llega a nosotros lo último de la avalancha, porque se empieza como a nublar. Abrimos la tienda. Se oscurece, como un eclipse. Sí, y entonces estaba todo el polvo de nieve del final de esa avalancha. Pero en esos momentos nosotros no sabíamos todo lo que estaba sucediendo arriba. No sabíamos que se estaba barriendo el campo tres y todo el depósito que se había hecho en el campo cuatro. Y a nosotros nada más nos alcanzó a llegar al final de la avalancha. Y aún así es aterrador. Es aterrador porque pensábamos dentro de la tienda de campaña, y en cualquier momento nos va a barrer. De hecho, se imaginaban de qué se trataba. No, se escucha. Sí, porque el ruido es muy común. Tú lo escuchas muchas veces. Muchas, porque estás en tu tienda, en el campo base, y escuchas un trueno, y se asoman, digo, cuando estás en el campo base, y ves por dónde es. Aquí estábamos poniéndonos las botas, porque era temprano, eran como las seis y media, o cinco y media. Ahí amanece a las cuatro. Entonces, estábamos poniéndonos las botas y en la noche que pasamos fue una noche terrible. Entonces, pues tampoco estábamos. Por la tormenta. Pues por la tormenta. Por la tormenta y por la inclinación de la tienda, que no pudimos dormir nada porque nos resbalábamos. O sea, que la tienda estaba así. Es como los delfines, ¿no? Una parte del cerebro dormida y la otra atento a no resucrarte, ¿no? Sí. Entonces, cuando se escucha el estruendo, el tronido, un compañero de nosotros grita, cierren sus tiendas, avalancha. Avalancha, cierren sus tiendas. Esa es una palabra que nunca quieres oír cuando se hace la montaña. Y Laura, ella es muy valiente. Pero sí me dio miedo. A mí me sorprende la valentía no dice que no tengas miedo. Exacto. Es tener miedo de las cosas correctas, ¿no? Sí. Yo le decía a Yuri, Yuri, nos va a llegar. Yo sentía que en cualquier momento iba a llegar el golpe de la avalancha porque generalmente se piensa que en una avalancha te mueres asfixiado. Te mueres por el golpe. O sea, la cantidad de nieve que cae, yo la estaba esperando en cualquier momento en la tienda. Y él lo único que hizo fue una masa sólida, como si te cayera una losa de cemento. Como en un temblor que se cae de edificio. Realmente la muerte se da por aplastamiento. Es por aplastamiento. Entonces me tomó de la mano y me dijo, no va a pasar nada. Pero yo no estaba segura de eso. Adentro de la tienda de campaña no puede saber. Y con ese ruido y con esa oscuridad que se hizo a las seis de la mañana. ¿Qué nos garantiza que las cosas no pasaron al revés? Que tú lo tomaste al de la mano. No pasa nada. Que le estaba asustadísimo. Que es una mujer muy correcta. Pero fíjate que es muy, lo que decía Yuri de la contradicción del ser humano. Cuando nosotros nos dan la noticia de que a causa de esta avalancha la expedición se termina. Porque ya no hay cuerdas. Las cuerdas que se habían fijado. ¿Es una decisión que se valora en el momento o se discute? Se discute. Se discute un poco entre radio, entre el jefe de la expedición que está en el campo base. El guía que estaba en el campamento 2 ya con nosotros. Y los sherpas que están en el campo 3. Los sherpas que estaban bajando del campamento 3 y 4. ¿Hay quien tiene el último voto por así decirlo? El jefe de la expedición, el que está en el campo base. No había nadie, por fortuna. ¿Suele ocurrir que alguien se quede como adelantado o no? Teóricamente debe haber 25 personas. Que eran los que iban en la adelantada. Que eran los que deberían haber dormido ahí. Pero ellos trataron de salir un día antes. Y no pudieron por el viento. ¿No iban ustedes entre sus vidas? No, nosotros íbamos un día después. Un campamento atrás. Aquí el punto es importante hablar que nuestra expedición era la más... Grande de poder. O sea, traíamos 7 sherpas de Nepal. Y traíamos 6 porteadores de altura de Pakistán. O sea, era la que iba abriendo el camino para el resto de las expediciones. Traíamos aproximadamente como unos 3 mil metros de cuerda. De cuerda para irla fijando. Entonces, había otros sherpas de otras expediciones que se unieron a la nuestra. Y ese era el grupo de avanzada. Ellos eran los que debían haber estado durmiendo en el campo 3. Y para variar, la trajera hubiera sido para variar con los sherpas. Y nosotros iríamos, supuestamente, del campo 2 al campo 3. Subiendo y muy temprano, no sabemos, quizás sí nos hubiera tocado también como a 50 personas. Entonces, cuando nosotros recibimos la noticia, volviendo a esto que decía Yuri, nuestra primera reacción fue de tristeza, de coraje, de desesperación, de frustración. Y tardamos más o menos unas 3 o 4 horas en darnos cuenta de lo que la montaña nos estaba regalando en ese momento. Una oportunidad más de vida. Porque si esa avalancha nos hubiera tocado, no lo estaríamos contando el día de hoy. Y tardamos esas 3 o 4 horas, lo recuerdo muy bien, porque fue cuando tomamos el teléfono y le hablamos a nuestra hija para decirle que anunciara en la página lo que había sucedido. ¿Ella era la que estaba subiendo los post? Ella era la que estaba subiendo todo eso. Entonces, ella nos dice inmediatamente, ¿quién se murió? Y le dijimos, nadie. Y se soltó llorando y nos dijo, no sé qué haría sin ustedes. En ese momento, de verdad, como que nos tranquilizamos un poco, porque dijimos, sí, no vamos a poder llegar a la cumbre. En una montaña en la que nos había costado mucho trabajo, en la que estábamos muy bien físicamente, en la que todo iba al pie de la letra. Con mucha dificultad, ¿eh? Con mucha dificultad. O sea, complicado. Había sido complicado. Pero en lo probante, claro. Una pequeña pareja. Sí, claro. Además, ustedes se dedican a coachar gente y a hacer cursos de reflexión sobre muchas cosas. Sí. Hay que ser muy egoísta para intentar hazañas de esta magnitud. No tienes que estar pensando todo el tiempo en ti y en el reto. Y eso hace que otras cosas, como esto que te dijo tu hija, estén de momento fuera de tu radar. Pues es que te tienes que concentrar totalmente en llegar a la cumbre. ¿Te acuerdas? Antes de irnos hablábamos aquí sobre eso. Nosotros cuando estamos ahí en la montaña, de verdad, nuestro foco está en llegar a la cumbre. Entonces, por eso nos costó tanto trabajo cuando nos dicen la expedición se terminó porque no tenemos más material. Lo primero fue empezar a platicar entre Yuri y yo. Y si nos vamos sin oxígeno, porque el oxígeno lo íbamos a utilizar a partir del campo 4. Y si nos vamos con esta tienda de campaña que tenemos aquí, la vamos subiendo. Empezamos a imaginar cómo lo podríamos hacer para no... En plan de... Pero siempre íbamos a seguir, ¿no? Era la idea. Sí, seguir. Lo que no pensábamos en ese momento es que ni siquiera había ya cuerdas. Las cuerdas que ya habíamos subido en alguna ocasión, hasta el campo 3, ya no existían. Y hay partes tan inclinadas que es imposible subirlas sin cuerdas. Bueno, sí se puede subir, pero el riesgo... Fíjate que la frase que utilizaron Andreas, que era el líder que estaba con nosotros, porque había dos líderes, el líder, el jefe de la expedición que estaba en el campamento base y el que iba con nosotros. Y cuando ponen la palabra, ¿el peligro de muerte es inminente? O sea, hay un peligro de muerte constante, pero el peligro de muerte se exponencia. Entonces, es inminente. Es inminente que alguien se va a caer y se va a morir. La mayoría de las muertes por arriba de 8 mil metros en la parte final son por caídas. Y son por caídas porque, como dice Laura, desde que inicias hasta que llegas a la cumbre, el terreno es casi vertical. Pero, pero, cuando se pone más peligroso es cuando hay roca con hielo o cuando hay hielo azul. El hielo azul es como... Pues es un hielo que no entran ni siquiera bien los crampones o el piolet. Entonces, es muy duro. Entonces, esa parte del cuello de botella es hielo azul y era la parte en donde el peligro de muerte pues era eminente. Es más probable que se safe el equipo de herramienta. Que uno caiga así. Y hacerlo sin cuerda es verdaderamente casi... Suicida. Entonces, la decisión del jefe de la expedición, aunque nos cueste aceptarlo, fue la acertada. Evitó tragedias humanas. Yo les preguntaría, si fueron 7 mil 300 metros, si pudiéramos dividir, no sé, en 3, 4 partes, ¿cómo se desarrolla la mente? Cuando van subiendo su retórica, con lo que comentan que, pues, sí hay que ser un poquito egoístas, estar muy enfocado. Pero la mente, ¿cómo va jugando? ¿En qué va pensando la mente por determin... O sea, sobre todo al principio, a la mitad del trayecto, ya el último tramo? Mira, nosotros desde un principio, y esto no es algo nuestro, no es algo nuestro, nosotros lo dividimos como un pastel de tres leches. Ese es el, para que se nos quede a todos, es el algoritmo del pastel de tres leches. El pastel de tres leches, digo, ese pastel en especial porque es buenísimo y creo que es algo que universalmente... Pero si a ustedes les dicen, cómase un pastel de tres leches de un solo golpe, no va a haber manera, y si hay manera, van a acabar... No, no se puede. Bueno, capaz que la oración puede, pero... Lo que hacemos en la montaña es pensar por partes. Entonces dividimos y lo único que nos concentramos es, ya tenemos que llegar al campamento base. Y toda nuestra energía está ahí. Y después del campamento base, al campamento uno. Y ahí nos concentramos todas... No nos interesa, porque cuando tú llegas, cuando ustedes llegan y ven la montaña, se van de espaldas. Y dicen, ¿cómo voy a subir ahí? No hay manera. ¿Habían estado cerca del tabú? Sí, hace un año lo vimos cuando íbamos hacia el Gashen Room 2, que mucha gente se confundía este año y nos decían, pero si ya habían ido al 2. Los dos tienen el 2, pero uno es el G2 y el otro es el K2. Cuando íbamos hacia el Gashen Room 2, lo pudimos fotografiar al K2. Lo vimos como a unas 10 horas de distancia, caminando. Pero esta vez, cuando llegamos, como dice Yuri, y lo vemos, se ve completito. De verdad es impresionante. Es una montaña bellísima, pero muy peligrosa. Ahora, bueno, ya comentaron que el plan es volverlo a intentar. Y tomando en cuenta que realmente hubo poco negativo en el ascenso, ¿ahora cómo sería la preparación tomando en cuenta que realmente el ascenso iba de buena manera? No únicamente fue una cuestión de la naturaleza. ¿Cómo sería la preparación ahora? ¿Sería igual o en qué se enfocarían ahora la preparación para el siguiente intento? Mira, yo creo que esta es una parte importante. Nosotros platicamos al final con el jefe de la expedición y Yuri le preguntó así directamente cómo nos había visto a los dos en la escalada. Y él estaba muy contento. Nos dijo que muy bien. Dijo que había mejorado mucho yo. Yuri siempre ha sido un hombre muy fuerte en las montañas. Yo tuve varias pruebas porque el escalar verticalmente en este tipo de montañas es algo que ni Yuri ni yo estábamos muy seguros de cómo lo iba a hacer. Y afortunadamente todas las partes que había que escalar así en vertical me fue bien. Tuve un gran aprendizaje en esta montaña. Entonces yo pienso que el entrenamiento va a ser igual. Vamos a reforzar todavía más lo que es la escalada en roca. Porque hay mucha roca en esta montaña. Entonces nada más vamos a enfocar un poco más a la escalada en roca. Pero... Me imagino que no hay nada parecido por aquí cerca donde practicar. Que remotamente te lleve a lo que es el K2, ¿no? Pues no, no realmente, ni siquiera el pico de Orizaba. Ni siquiera el pico de Orizaba. Pero pues yo creo que es muy buena pregunta la que tú haces porque aunque Laura se mechivé y no es para contestarle su flor, pero ella es el vivo ejemplo de que una mujer nacida en el Bajío, en donde no hay montañas. No hay montañas. La nieve más cercana es la de San Juan de Dios. Es la mujer mexicana que más... El cerro gordo es lo más significativo. Y ya se lo están echando, man. Ya se lo echaron, ¿no? Entonces, Laura es la... Pues probablemente, digo, está mal que yo lo diga, pero pues si me lo digas... ¿Tú la viste ahí? ¿Eres el mejor testigo? Sí, sin lugar a dudas es la mejor montañista que hay en el país. Y vive aquí en León y entrenamos en la sierra y en el metropolitano. Entonces, yo creo que cuando existe la voluntad y el conocimiento y acercarte con la gente que sabe, es decir, nosotros escalamos con suizos, austriacos, no tratamos de descubrir el agua tibia, ni queremos nosotros decir que somos los líderes, ¿no? Pues nos juntamos con cuates que saben y seguimos el entrenamiento y tenemos la asesoría, pero además ella, con lo que tiene, hace lo mejor que puede. Y claro, vamos al picadorizaba, y eso. Pero, como dice Laura, bueno, pues hay que mejorar, hay que escalar, bueno, pues vamos a escalar en Guanajuato y no hay que echar a un lado la bufa de Guanajuato. Oye, no es un Yosemite, pero es lo que tenemos y con eso, con eso y con la voluntad y la actitud y juntarte con gente que sabe, dan los resultados adecuados. Ahora, ¿la etapa que faltaba era todavía más complicada de lo que habían hecho antes? Pues sí, porque... No, no, del campo 3 al campo 4 es la parte más sencilla de toda la montaña, pero ya estás a una altura que te vas acercando a los 8 mil metros. Después, del campo 4 a la cumbre es la parte más complicada, porque es lo que se llama el cuello de botella y es pasar bajo un CERAC enorme que hay el riesgo de que caiga y un paso ahí complicado donde también hay que escalar en vertical. Y obviamente, pasando de los 8 mil metros, la complicación es la altura. Entonces, no podemos decir, si habíamos pasado dos partes muy complicadas, sobre todo la que mencionaba Yuri, la pirámide negra, pero todavía nos faltaba un obstáculo grande, que es la altura y el cuello de botella. Escalar en roca con el aparato oxígeno. No, no, ahorita nosotros subimos... Lo mencioné, pero más arriba, sí. Sí, es una bronca porque no se ve, no se ve porque no te deja la máscara. Entre todo lo que traes, o sea, el traje de pluma que te está cubriendo hasta la cabeza, los gogles, la mascarilla para el oxígeno, la lámpara frontal, de verdad tienes que hacer como un acomodo en tu cara para poder ver. Y aparte, si te toca algo de tormenta, de verdad es complicado. En alguna de las veces que subimos del campamento al campamento 2, nos pescó una tormenta y no se veía absolutamente nada. Entonces, nos levantábamos los gogles y lo que pasaba es que la nieve empezaba a molestar mucho en los ojos. Entonces, sí es complicado, pero hay que irse adaptando y acostumbrando a que estas cosas van a suceder. Y que ese equipo es el que te hace sobrevivir también. Efectivamente, y que no te puedes quitar los lentes. Los guantes, por ejemplo, con la obra. Los guantes no te los puedes quitar. Y aún así que te cueste trabajo poner el mosquetón en la cuerda, o lo que tengas que hacer lo tienes que hacer con el guante. Y yo creo que esto de lo que hablábamos hace un momento es muy importante. No tenemos aquí una montaña para practicar, para experimentar, parecida al Himalaya. Pero yo creo que también es muy importante la actitud que tenemos Yuri y yo allá en la montaña. Porque nosotros llegamos y lo primero que, bueno, al menos yo lo dije ahí en la primer junta que tuvimos, es el no sentirnos unos expertos. Yo le dije al guía y le dije al jefe de la expedición, por favor, cualquier cosa que vean que haga mal en la montaña, díganmelo y lo corrijo. Y de verdad es la única manera de aprender más. Algunas cosas, por ejemplo, cuando estábamos haciendo los rapeles, bajando porque había que hacer un rapel tras otro, cuando ya estábamos en la bajada de un campamento a otro, el guía me corrigió algunas cosas y yo lo asimilé inmediatamente. No, nada de que me enoje ni digo yo soy aquí la mejor para nada. Así me ha funcionado y cosas así. Exacto, entonces a mí eso, por eso puedo considerar esta montaña como una en las que más he aprendido, porque así llevaba la mente abierta a aprender, a ver cómo clavan los crampones, los que tienen más experiencia en esto, el guía que se dedica y que escala montañas todo el año. Entonces, esa actitud de tratar de aprender de los mejores, yo creo que es un buen ejemplo que podemos darles a todos de que en la vida así es, de que no nos sintamos que somos los mejores, que somos los expertos y que sabemos todo, que todos podemos aprender. Los hombres políticos que podrían aprovechar mucho. Sí, sí, sí. Todos podemos aprender todos los días cosas nuevas. El peor enemigo de un montañista es su soberbia y es el peor enemigo de cualquier ser humano. La soberbia, porque lo hace uno irracional. Pero fíjense que hablando de cosas más terrenales, cosas que probablemente a ustedes les puedan funcionar, tal vez no hablamos mucho, pero fue con nosotros el presidente, ¿es el presidente? El Consejo del Instituto de Cultura de León. Y olvidemos que sea presidente. Es una persona de 70 años. El Gerardo Pons. Gerardo Pons, Lalo Pons, que fue con nosotros a la aventura. Nunca en su vida se había metido al Himalaya. Él iba al campamento base y estuvo entrenando solo, porque vivía muy lejos. Solo se iba a las cuatro y media de la mañana en su carro al cubilete y lo subía casi diario. A lo que voy con esto es que, una, nunca es tarde para aventurarse, para vivir cosas nuevas. Y la otra, mucha gente decía, bueno, ¿y qué necesidad de este, de Lalo? ¿O qué necesidad tenemos Laura, que ya subió el Everest dos veces, o yo que ya también he subido el Everest? ¿Qué necesidad de arriesgarse? Él dice, quédense en esta vida, ya están grandes, ya están grandes, quédense, váyanse. Una vez le dijo un ruso, muy bueno que está con nosotros, estábamos en una tormenta ahí de la fregada, estábamos en una situación muy desagradable, físicamente, y pues estábamos cuatro ahí. Y el ruso, con su ingles tan champurrado y simpático que tiene, le voltea a la vez y le dice, pero ¿y tú qué haces aquí? Tú, Laura, ¿tú qué haces aquí? ¿Deberías estar en un restaurante? Con un vestido bonito y no con este traje, porque estábamos muertos de frío, metidos en una tienda de campaña, los cuatro tratando de darnos calor, pegados unos a otros, y efectivamente cuando me hizo, yo nunca me había hecho esa pregunta, que qué hago ahí en ese momento y que debería de estar en otro lugar, pues la verdad no lo cambiaría, no cambiaría el lugar ni en ese momento sintiéndome tan mal, porque como dice Yuri, la vida yo creo que le dio una experiencia a Lalo irrepetible, una experiencia que le cambió quizá la forma de verla. De ver, a los 70 años, y con el bagaje que le di. Ojalá aceptará una entrevista con nosotros. Ojalá, sí, porque tuvo el valor de hacerlo, caminó tres días por el glaciar del Valtoro, muy complicado, ya se los podrá describir mejor desde su perspectiva, pero efectivamente no cambiaríamos a pesar de lo que se sufre en la montaña, no lo cambiaríamos por estar en el mejor lugar que pudiera pensarse que sería un restaurante. El mejor lugar para nosotros, la montaña es ahí, metidos entre grietas, nieve, frío, tormentas, es el mejor lugar porque, no únicamente por lo que vemos, sino porque pone a prueba nuestro espíritu. Y te saca lo mejor de ti. Probablemente cosas que ni siquiera sabes que tienes tú de bueno o de malo, porque también puede ser para otro lado. Pero el mensaje con el que estaba hace rato era aventúrense. Aventúrense, hagan una aventura en la vida, Arnoldo, o Luis Omar. No subir una montaña, pero aventúrense. Rompan. Cada quien su propia montaña. Exacto. Su propio reto. Y nos dio mucho gusto el saber que gente de aquí, de México, se unieron. Y sí, hicieron, tuvieron sus propios retos. La gente en redes. Muy bien. Es, además, el primer ascenso que hace tan comunicado, tan comunitario. Sí, tranquilo. Sí, yo creo que para nosotros el gran éxito de esta expedición, porque de verdad así lo vemos, lo vemos como un éxito, es que la gente se haya unido y se haya atrevido a tener sus propios retos, a empezar a hacer ejercicio, a estudiar una carrera. O sea, respondieron muy bien en las redes sociales, este, porque nos decían, yo ya empecé, yo tengo mi reto K2, algunos en la página de... Y nada de que les cayó una avalancha, lo tienen que seguir. No, ellos no se siguieron. Sí, exacto, exacto. Ellos lo tienen que seguir. Y yo creo que aquí, este, hay que darle el valor de que nos respondieron muy bien. Nosotros allá en Casa de la Fregada, allá donde cuando los mandan a la Fregada, allá estábamos, ahí más o menos estancados, ahí es. Entonces, ahí logramos ver, pero también a mí, a Laura y a mí nos gustaría hacer patente toda la gente que hubo detrás de nosotros que permitió esta comunicación. Este, Enrique Avilés y Gaby Reyes, de Comunicación Social del Estado, ustedes los conocen, en otro estilo, pero ellos fueron como los reyes de la comunicación. Tanto Gaby, en la manera operacional, como Enrique, en la manera creativa y de poner a la gente en sinergia. Yo creo que una de las cosas más difíciles en este país es que trabajemos todos en equipo. Y mira, hoy, muchos dirán, bueno, y traen la misma camisa. No se han cambiado, no. Para nosotros es un orgullo, de verdad. Ahora ya regresando de la expedición, traer esta camisa. Porque cada una de las personas que estuvieron detrás, como dice Yuri, cada una de estas empresas del gobierno de Guanajuato, Canón, Mitacate, el Banco B por Más, de verdad... Capa de Osono, de verdad, tienen una perspectiva de la vida con la que nosotros empatamos totalmente. Son personas que piensan que la vida es hacia adelante, hacia arriba, que siempre hay que ir por más, que no hay que darse por vencidos. Y ese respaldo hizo que pudiéramos llegar a tanta gente. Y de eso se trataba esta expedición. Mi reto K2 no era únicamente que Yuri y yo subiéramos, era que mucha gente pudiera tener un pequeño cambio, una transformación, y que se decidieran hacer algo por ellos mismos. Entonces, pues... Es una sensación sensacional, es una idea de devolver el ascenso, un ascenso colectivo. Exacto. Qué padre que en ese punto se logró. Y a veces, Laura y yo, nos sorprendemos de los comentarios que nos dicen... Porque en lugar de que Alfredo Castillo se lleva a su novio a las Olimpiadas, se llevaste a tu mujer al K2. Sí, sí, sí. O me llevó ella, quién sabe, como dices tú. No sabemos. Sí. Entonces... Estamos robando esa entrevista, Omar. A ver, Omar. No, no, no. No, pues ya nada más realmente, pues... Pues se ha hablado mucho de esta parte, ¿no? Ya habían comentado también, por supuesto, la parte de... Pues de la familia, ¿no? Ahora fue parte también del aspecto de comunicación, que fue la primera ocasión que tienen esta facilidad, esta manera de vivir la expedición. Pues también sus hijos fueron parte importante, ¿no? Y me imagino que aunque lo que señalamos anteriormente, aunque van concentrados, aunque van pensando en el campamento 1, en el campamento 2, paso a paso, pues imagino que también los tienen en la mente, ¿no? Sus hijos. No, por supuesto. Los tenemos no solo en la mente, los tenemos en el corazón. Y lo hemos dicho muchas veces, ellos son nuestro seguro para regresar aquí. Claro que cuando vienen los momentos más difíciles, los momentos donde sabemos que hay más peligro, claro que nos acordamos de ellos, claro que queremos regresar, y una y mil veces regresaremos por ellos. Ellos nos dan fuerza, nos dan valor, y ganas de regresar y de estar aquí con ustedes. A mí con mi hija me pasó algo muy extraño, que tal vez todos los papás deberían hacer una expedición. Fíjate que como ella estaba a cargo de la página, ella era el link entre nosotros y el mundo. Y nosotros, Laura y yo, tenemos muy bien especificadas nuestras funciones en la expedición. Y mi función es la función tecnológica. Es decir, todo lo que tenga que ser Wi-Fi, transmisión, enviar, en donde sea, en el campo 3. Entonces, casi la mayoría de las veces ya Laura estaba dormida cuando yo tenía un aparatito que... ¿Cómo te comunicabas con ella? Con ella me comunicaba con un aparato que se llama Enrich, que es un GPS con conexión satelital, Iridium, que en donde estés del mundo siempre tienes conexión y siempre puedes conectarte... Satelital. Pues satelital. A un teléfono, a su teléfono celular, yo le enviaba un SMS en donde fuera. Entonces, pasara lo que pasara, esa era una vía de conexión que siempre había con ella. Entonces, lo interesante es que yo tuve una comunicación con ella que nunca había tenido. Pero no me refiero a que pasa o no pasa, sino como hasta desde el punto de vista sentimental, era lo último, mi último link con la vida, era ella. Entonces, se hace un sentimiento, hasta puedes valorar más el cariño que puedes tenerle a tus hijos, que aquí dices, híjole, te quiero mucho, qué gusto me da verte, pero probablemente el hombre, en esas sinsentidos que tenemos, necesitamos vernos. Desde hace rato de lejos, dicen que se ve más claro. Exacto. Así es. Entonces, tal vez es otro experimento para, claro, no lo hagan mucho con sus hijos, porque puede pasar como con nuestros hijos, que ahora quieren viajar también todo el año. Oye, y bueno, ¿qué sigue? Que después ya, esos largos días en Pakistán, que no podían salir a México, ¿qué pensaban? ¿Cómo planear lo que viene? ¿Qué comunicación con el resto del grupo? ¿Cómo se dieron ánimos también? ¿Con el grupo? Con los otros expedicionarios. Sí, porque bajamos todos, y todos teníamos una cara y un ánimo como de derrota. Y nosotros empezamos inmediatamente a platicar, sobre todo con el jefe de la expedición, le preguntamos, es suizo, y le preguntamos, el año que entra, ¿va a regresar tu expedición acá? O sea, ¿vas a hacer expedición al K2? Y él dijo que sí. Dijo que me iba a hacer un descuento. Él dijo, le voy a hacer un descuento, ya por repetir. Pero no, bueno, el descuento más bien es porque Yuri da las consultas, ayer va como médico de la expedición. Pero inmediatamente empezamos a hablar del año que entra. No todos los que estaban en nuestra expedición van a volver. Esta experiencia fue tan dura, tan fuerte que alguno dijo, aquí terminé, aquí terminó ya mi carrera. Dios me da una oportunidad, digo, si es religioso la vida, y ya me voy a mi casa. Él dijo, no voy a volver a ninguna montaña, con esto yo termino. Y otros, como... a la adrenalina de la mamá. No, yo, Laura, yo solamente soy su sierpa. ¿Sabes qué? El médico y el ingeniero. Alcantos, lo vimos tan cerca, vimos tan cerca el poder alcanzar la cumbre, que eso es lo que nos lleva a querer hacerlo nuevamente. Sabemos que el peligro también fue muy grande y que la libramos con mucha suerte, pero lo hemos dicho, lo hemos platicado aquí contigo y lo decimos siempre, la vida sin sueños y sin retos no es vida, al menos para nosotros no lo es. Y mientras tengamos sueños, somos felices. Entonces, pues nuestro sueño sigue hasta el día que toquemos la cumbre del K2, podremos entonces pensar en otra montaña, pero el año que entra... Y completar la tarea. Sí, sí, vamos a regresar, o sea, mi reto K2 va a tener una segunda parte, que va a ser el año que entra, y pues ya los estaremos invitando, invitando nuevamente. A lo mejor traes el logotipo de Zona Franca por ahí, vamos a ver. Sí, vamos a ver si nos llevamos Zona Franca también acá. Muy bien. Omar, Pues antes, ya nada más para terminar, me interesó también mucho esa parte de los ocho días que estuvieron ahí en Islamabad, esperando pues nada más el regreso, pues lo que platicamos ahorita antes de entrar, ¿no? De al aire el choque de culturas que hubo, Por así decirlo, a lo que se tuvieron que encontrar allá en Islamabad, ¿no? También fue, digamos, una parte que a lo mejor que no esperaban de esta expedición, lo que se encontraron en Islamabad. Pues es, cuando estás por uno o dos días no logras compenetrarte con las personas, pero el vivir ahí en donde nosotros, aquí pues vemos las cuestiones de los carteles, allá está el Talibán, entonces, es una zona de guerra y la gente constantemente está muriendo por atentados y como nos decía, en las expediciones hay una persona y un militar forzoso, tiene que haber un militar, que se llama el oficial de enlace. Entonces, nos empezaban a comentar la cantidad de latigazos, porque ahí hay penas corporales todavía, entonces están los latigazos por beber alcohol, por traer, que te encuentren con una botella, entonces son 50 latigazos en la espalda, y no, pues son como las reglas aquí de la salle, y también pues por las mujeres o los hombres adúlteros, pues mueren apedreados, y no es un decir, en este año han muerto... Mueren las mujeres más que los hombres. Pues sí, porque los hombres no se acusan entre ellos. Entonces... Aquí tampoco, aunque no mueren apedreados. Aquí nada más lo suben a la red. Pero pues sí, es otra cultura, la cuestión musulmana, es parte interesante de estos viajes, y finalmente lo más importante, Luis Omar y Arnoldo, es poderlo compartir con ustedes. Que nos inviten, pero además a través de las redes. Yo creo que eso es lo más importante de lo que hacemos, el poder compartir, el que nosotros podamos permear esa necesidad que tenemos de ser mejores y ser felices. Tú decías algo muy interesante, que a veces en nuestra cultura está muy señalado, y es que son muy egoístas, pero para que tú puedas hacer feliz a tus hijos, tú tienes que ser feliz. No, yo creo que es un egoísmo muy sano. Sí. Que te saca de eso, lo que te dijo tu hija, ¿no? Sí. Tú no estás pensando en que... En ese momento no pensaba en que... A privar a ellos de ti. Sí. Porque estás concentrada de que... En la montaña. Pero ellos nos traen nuevamente a... Si te puedes empezar en tantas cosas, no haces... Claro. No haces nada. Entonces, yo creo que lo más importante es permear, y ojalá y sigamos teniendo esta oportunidad a través de ustedes. No, yo no sé qué todo. Esta es su casa. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. No, y nosotros seguimos en la página, hemos seguido publicando diariamente. Queremos que esta comunicación con la gente no se rompa, no porque se terminó esta expedición, los retos no se terminan. Seguiremos... ¿Seguiremos a sus seguidores en Twitter, en Facebook? Sí. Laura, yo no sé por qué... No sé por qué a mí no me suben solamente a Laura. O sea, alguien del público me puede explicar por qué. No, no es cierto. Yuri tiene también sus fans. Pero de verdad, lo que queremos es seguir transmitiendo y que la gente nos comparta también ahí en la página, porque nosotros también aprendemos a través de comentarios que la gente se atreve a poner ahí. Aprendemos también de ellos y nos motivan para seguir en esta lucha por alcanzar las cumbres de las montañas más altas del mundo y por seguir compartiendo todo lo que son los entrenamientos y cuestiones de la vida cotidiana. ¿Agenda de estos días? ¿La hora de las reuniones? ¿El gobernador no los va a recibir? Pues estamos... Ahorita tenemos la semana que entra, vamos a ir al DF para ir a hablar con nuestros patrocinadores, hacer lo que llaman en Estados Unidos el briefing o algo así, es que es como que ya... El informe. El informe. Estamos esperando precisamente a través de Enrique Avilés y Gaby Reyes, la reunión con el gobernador, con el gobernador Miguel Márquez y sobre todo en esta cuestión del orgullo Guanajuato, hacer permear a la juventud de Guanajuato de que pueden y tienen la capacidad para estar en los mejores niveles. Yo creo que eso es lo que más necesitamos. Laura en las mujeres, aumentar la autoestima, el saber que pueden defenderse ellas y que, bueno, hoy en día la mayoría de las mujeres mantienen a sus familias solas. Entonces, nosotros tenemos ese plan con el gobierno del Estado, transmitir, Laura, a las mujeres y Laura y yo juntos a la juventud. Por ejemplo, la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, que tiene unos muchachos con una capacidad buenísima, tienen una cantidad, bueno, creo que tienen más gente en Francia que el tecnológico de Monterrey de aquí. Pero el problema a veces... El Dolores Hidalgo. Sí, la que está en Dolores Hidalgo. El problema es que a veces esos muchachos que están tan capacitados, a veces no se la creen. Ellos no se creen que son tan buenos. ¿Por qué? Pues porque a veces el medio en donde han crecido los ha aplastado. Entonces, yo creo que esa es la manera como una de las maneras que tenemos y también con Isaac Piña, con los deportistas, pero tal vez en donde nosotros queremos sembrar y tenemos es en la juventud de Guanajuato. Porque Laura es el ejemplo de que una mujer guanajuatense puede llegar hasta lo más alto del mundo y más allá, como es el caos. Entonces... Y una mujer abajeña. ¿Eh? Una mujer abajeña. Pues sí. Desde el bajío, ¿no? Sí, desde el bajío. No, bueno, y que nosotros de verdad somos muy orgullosos del estado al que representamos. Allá les llamaba mucho la atención y decían, ¿qué es GTO? Y ya les empezábamos a platicar. Es Guanajuato. Yo creo que las campañas de turismo han funcionado mucho. No han llegado a Pakistán. No han llegado a Pakistán. Es el lugar donde vivimos. Nosotros, bueno, allá en el Himalaya, Guanajuato sí es conocido porque pues llevamos ocho expediciones. Ya entre los guías de montaña siempre más o menos es como revolvente la misma gente. Ahí de verdad, Guanajuato es un lugar que yo creo que quienes lo representamos nos sentimos muy orgullosos de él, de Guanajuato. Entonces, eso lo compartimos con gente de otros lugares y eso es lo que Yuri desea, pues, todos los jóvenes, las personas que salen fuera de México que lleven ese orgullo en el corazón. Que se la crean. Que se la crean. Que se la crean. Esa es la palabra. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Yuri, pues, por haber estado aquí con nosotros y, pues, estaremos al pendiente de esa próxima expedición también, ¿no? Todavía falta, pero bueno. Todavía falta, pero pues, bueno. Pero antes platicaremos de otras cosas. No se vayan... No, nomás cada expedición venga. No, pues ya ves que vemos el programa casi diario. Entonces... Lo tuitean cosas. Claro que sí. No, yo quiero agradecerles mucho. Más sabiendo que es la primera entrevista que dan sobre la experiencia. Sí, nos vemos pronto, ¿no? Sí, claro. Les van a llover ofertas para muchas cosas. Vamos a ver. No, pues, muchas gracias. Hasta para hacer anuncios. De la nueva Conade, por ejemplo. Pues... Gracias. Gracias, gracias. Antes de despedirnos, también informar que, bueno, hace unos instantes Itzelman Jarrez de Taekwondo cayó ante la competidora de Serbia y, bueno, cayó 10-0. Era la ronda de semifinales. Este... Ya había asegurado, al ganar su combate previo, el combate por medalla, ahora va a ir a por la de bronce. Y en estos momentos, precisamente, está compitiendo el otro mexicano del que tuvo actividad el día de hoy, Carlos Navarro. Y el otro mexicano, Carlos Navarro, que también ya había pasado a semifinales, está compitiendo en este momento frente al chino. Y, bueno, pues, a ver cómo le van a los instantes más. Pero, bueno, ahí están las posibilidades de medalla que en el Taekwondo que arrancó hoy. Y que, bueno, pues, también, por supuesto, está María Espinosa, que, pues, es la esperanza de medalla más grande para México en estos Juegos Olímpicos de Río 2016. Bueno, decíte espectadores en directo en Pérez. Fue muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Laura, a Yuri, a Luis Omar, también, por esta muy buena gestión. Y creo que aquí vamos a acabar. Ya nos registraron. De más de su poco tarde mañana tenemos más información, más cosas. Gracias por acompañarnos. Solo fue una unidad especial por la transmisión del informe del director de la Universidad de Guanajuato, el doctor Luis Uripe Guerrero y Uribe. Por cierto, el viernes vamos a tener un programa especial, transmisión desde el puerto interior de Guanajuato, que el puerto interior cumplió 10 años haciendo toda la infraestructura que hoy no nos explicaremos el estado sin ella y que hace 10 años pues no sabemos de qué iba a pasar. Entonces, ahí vamos a estar el puerto interior de los próximos viernes. Gracias por acompañarnos de nuevo. Cuento muchísimo de gracias a estos superatletas mexicanos y maracuartenses, a los renunciados del castillo y a Yuri Contreras. Muchas gracias. Síganos en Twitter, por cierto, con Yuri, arroba con Yuri, y arroba... La laranda uno. La laranda uno. Y a las más que muchas más cosas. ¡Gracias! gracias